Tu serenata No se complique, aprenda el acordeón paso a paso con nuestros métodos autodidácticos por números y por letras Paso a paso Paso 1. Bajo índice, cerrando fuelle Paso 2. Bajo corazón, cerrando fuelle Paso 3. Pito 36. Bajo índice, cerrando fuelle Paso 4. Pito 36. Bajo índice, cerrando fuelle Paso 5. Pito 36. Cerrando fuelle Paso 6. Pito 35. Cerrando fuelle Paso 7. Pito 34. Bajo corazón, cerrando fuelle Paso 8. Pito 35. Abriendo fuelle Paso 9. Pito 35. Bajo índice, cerrando fuelle Sonaría así Paso 9. Mi primera cana Paso 9. Pito 36. Bajo índice, cerrando fuelle Paso 9. Pito 36. FANTASÍA Paso 9. Pito 36. Bajo índice, cerrando fuelle Paso 9. Pito 36. Bajo índice, cerrando fuelle ¡Suscríbete al canal! 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 Los Sabanales 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 Gracias por ver el video.